Como actor muy querido, nos sorprende que Camila Soddy haya ganado millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Camila Soddy, quédese hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de la Camila Soddy en 2022. Camila Soddy, es una actriz y modelo mexicana mejor conocida por su papel protagónico de florecita en la telenovela Inocente de Ti junto a Valentino Lanús. Camila Soddy, la protagonista de Ruby, novela que se emitió en 2020 y remake de la original 2004, es una de las actrices mexicanas más queridas y carismáticas. Su belleza además de su talento actoral la ha hecho querer por el público y colegas. Patrimonio neto. Camila Soddy es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Camila Soddy ronda los 32 millones de dólares. Vida personal. Vida personal. Fruto de su matrimonio con el actor de la película Anarcos. Si no que diga Luna Diego, el actor con el que coqueteó y luego se casó, y sus dos hijos pequeños como resultado. A continuación te contamos más sobre los herederos de actores famosos, si quieren seguir los pasos de su padre, entre otros detalles. Fruto de su matrimonio. La popularidad de Camila Soddy no solo le llegó por su forma profesional, sino también por su vida amorosa. En 2007 conoció a Diego Luna, un actor mexicano de novelas y cine, con quien inició una relación de noviazgo que se desarrolló rápidamente. Al año siguiente, en febrero de 2008, decidieron casarse en Los Ángeles, California. Entonces llegaron los niños. En el mismo 2008, Camila Soddy y Luna Diego anunciaron a su primer hijo, Jerónimo, y dos años después nació Fiona, su segundo hijo. Desafortunadamente para su familia establecida, el matrimonio terminó y la pareja de actores se divorció en 2013. Además, la relación entre ambos es de lo mejor, siempre pensando en sus dos hijos, ahora de 13 y 11 años respectivamente, luciendo geniales, además de felices. Así los inmortalizó su madre en algunas de las fotos que compartió en sus redes sociales. Camila y sus dos hijos menores se fueron de vacaciones a Europa en los Pirineos a principios de 2022 y visitaron varias regiones donde la nieve ha sido una fiel compañera durante este tiempo y un gran atractivo. Punto. En las fotos que compartió Soddy, se ve a Jerónimo y Fiona esquiando. Casa y coche. La cómoda casa de la actriz Camila Soddy es una mansión en México con un valor de 4 millones de dólares. Elegancia y sofisticación se mezclan en la decoración del apartamento. Los elementos originales han sido restaurados y los pisos restaurados a su esplendor. También se posiciona a los artesanos como aquellos que han contribuido a la conservación de antiguos moldes de yeso y moldes hechos a medida que contribuyen a la imagen señorial de la casa de fin de siglo. La amplia zona de dormitorio se distingue del resto de la casa. El contraste entre elementos restaurados y nuevos como la biblioteca de la casa, dialoga con obras actuales como la lámpara central del salón, Screen Cane, de Rue Vintage, 74, es la combinación de lo tradicional y lo moderno. La chimenea también ha sido restaurada y conservada en su originalidad y las carpinterías han sido diseñadas por el equipo de arquitectos que han sabido mimetizarlas con el estilo original de la casa. Bau Arquitectura también apostó por la librería del salón, que combina madera lacada y moldura, y sirve de fondo al espacio de doble altura. Este espacio, antes cerrado al salón principal, se abre y lo integra como zona de trabajo. Para la cocina, Bau Arquitectura eligió suelos de parquet y muebles de madera. No faltan obras de arte, como las fotografías del frente, el pedestal sobre la mesa, o unos jarrones de cerámica diseñados por Marie Mithielsen. Para sentarse alrededor de la mesa de madera, se eligieron las sillas Karl Hansen's 11 H88. Para el dormitorio principal se buscó la serenidad que proporciona la inconfundible combinación de blanco y negro. El cabecero de lino está diseñado por Bau Arquitectura y la manta de visón por Ramiro Guardiola. Como pieza popular, los interioristas optaron por un mueble auxiliar hecho a mano en cristal lacado en blanco y negro. Coche El superdeportivo de lujo de la actriz Camila Soddy es un BMW M3 G80. El sintonizador ofrecerá una serie de actualizaciones que incluyen divisores frontales y faldones laterales, todos acabados en negro brillante y que vienen con calcomanías 35 Years a C. Schnitzer. Estas mejoras se han visto en los nuevos BMW Serie 3 Touring A, Serie 4 Cabrillo y Serie 5. En el caso del Serie 3 blanco, además del splitter, faldones laterales y adhesivos también cuenta con dos juegos de ruedas diferentes. Mientras tanto, la Serie 4 recibió cambios similares, incluidas las ruedas de la Serie 3 Touring A descritas anteriormente. Lo mismo ocurre con la Serie 5, excepto que la camioneta del segmento E agrega un alerón trasero modificado. Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.